Pero recordar es volver a vivir. Sada Goday, ponme la carita de Sada con el billete, Sada Goday Vivian, ¿no es cierto? Le da plata a Salatiel Marrufo, ¿cierto? Y Salatiel Marrufo le pasa la voz a Fernandini, le pasa la voz a su gentita para darle plata a Castillo. Y según lo que cuenta Salatiel, la plata que le daba a Castillo en parte era para la familia, para la hermana Gloria y todos los hermanos, y en parte era para arreglar a los jueces que estaban viendo los casos de su familia. ¿Recuerdan? Ya mientras que Mauricio Fernández iniciaba a Nica y le echaba un airecito a Nicolás Lucra, recordemos entonces quién es el juez Justiniano. Raúl Justiniano Romero fue el juez que tomó la polémica decisión de rechazar el pedido de prisión preventiva contra la ex primera dama, hoy asilada en México, Lilia Paredes Navarro. Así como a ella, la fiscalía pedía prisión preventiva también para sus hermanos Walter y David, investigados todos como parte de la presunta organización criminal que se gestó durante el gobierno de Pedro Castillo. No se advierte que existan nuevos elementos de convicción para el efecto de poder variar la medida de comparecencia simple por prisión preventiva conforme lo pretende el Ministerio Público. Sin embargo, este no es el único fallo judicial del magistrado Justiniano que ha resultado, por decirlo menos, cuestionable. Es imposible que cuando llegue la fiscalía y la policía, Jennifer haya estado ahí y Jennifer haya ido por otro lado. Eso es imposible. En agosto del 2022 fue el juez Justiniano quien desestimó un pedido del Ministerio Público para tener acceso a las cámaras de seguridad de Palacio de Gobierno, pues quería verificar si Jennifer Paredes, cuñada de Castillo, estuvo escondida ahí cuando se dictó una orden de detención preliminar en su contra. Una cámara ha fallado, pero la otra ha estado funcionando. O sea, las imágenes se han preservado. En el Salón Dorado también tenemos dos cámaras. O sea, una ha fallado y la otra se ha preservado. Entonces, no hay ninguna pérdida de imágenes. Días antes de que se solicitara el acceso a las cámaras de seguridad de Palacio, personal de la fiscalía y la policía, fueron a la sede de gobierno a detener a la cuñada del presidente, pero se les impidió el ingreso por casi una hora, tiempo en el cual creció la sospecha de que se había fugado, pues al entrar ya no se le encontró. Fue precisamente Justiniano quien antes no había querido resolver un pedido de prisión preliminar contra Paredes, así como contra el alcalde de Anguía José Daniel Medina y los hermanos empresarios Hugo y Angie Espino Lucana. Con el argumento de que no tenía competencia para resolver el caso, el equipo especial tuvo que apelar y fue recién una instancia superior la que le ordenó a Justiniano pronunciarse. En octubre del 2022, el juez Justiniano volvió a tener un fallo cuestionado, esta vez cuando rechazó la solicitud de impedimento de salida del país de Lilia Paredes y sus dos hermanos, quienes ya eran investigados por presuntamente ser parte de la organización criminal que operaba al interior del Ministerio de Vivienda. En diciembre, poco tiempo después del golpe de estado Lilia Paredes sin impedimento de salida del país alguno, viajó y se asiló en México. Una resolución que data de mayo a último da cuenta de que nuevamente el juez Justiniano hacía parte de una cuestionable decisión. Declarar improcedente el requerimiento de incautación con allanamiento y de cerraje de bienes inmuebles. Notifíquese al Ministerio Público en forma reservada. Esta vez rechazó el requerimiento fiscal de incautación con allanamiento y de cerraje de bienes inmuebles de 14 personas implicadas en el caso Sada Goday y el fondo Mi Vivienda. Así van las cosas con este tremendo juez. Con todo cariño y respeto, la OGMA, la ODEGMA o llámese como se llame, debería meterle una ojeadita a las cuentas del señor Justiniano. Da que pensar, yo que soy mal pensado. Gracias. 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 Gracias.